No lo escuchamos, doctora, porque está pegado el micro. Listo, adelante. Ok, bueno. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar ahorita sobre lo que es un tema, pues en sí puedo decir que es complicado, porque incluso desde la definición fue complicado hacer el tema. Pero es también, digamos, traté de hacerlo lo más simple para que podamos entender un poquito sobre lo que es el tema de demencia, o también llamado trastornos neurodegenerativos. Los objetivos de esta presentación van a ser, primero, definir lo que es la palabra como tal, demencia. Segundo, esquematizar lo que son los principales cuadros de demencia que se presentan en nuestro país. El tercer punto es interpretar la evaluación clínica que tienen estos pacientes, es decir, cómo identificar qué tipo de demencia presentan. Y por último, qué diseño terapéutico se puede ofrecer a estos pacientes. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Para la definición, como dije, fue el primer problema que pudimos presentar porque se encontraron diferentes tipos de definiciones. Con respecto al concepto de demencia, ha ido evolucionando conforme han pasado lo que son las décadas. Por ejemplo, la primera definición que se tenía era que era un deterioro intelectual global, que era progresivo. El problema con esta definición es que no estaba mal, pero tampoco era una información precisa, ya que dentro de este mismo término podrían abarcarse, por ejemplo, problemas propios de la edad, en alteración en la memoria o lo que era delirio. Fue hasta en el 87 con la DCM, en este caso 3, que definió lo que era una demencia. La consideró que era un síndrome que consiste en un deterioro progresivo de la memoria y con al menos uno de los siguientes déficit, que en este caso era afasia, aprasia, agnosia y alteraciones de la capacidad ejecutiva. Estas, este, bueno, vamos aquí si quieres, si me pueden ayudar. No sé quién está conectado ahorita. Creo que vi a Diana. Diana, si me puedes definir, por ejemplo, qué viene siendo apraxe. ¿Qué entiendes tú por apraxe? ¿Apraxia es la incapacidad para realizar algunos movimientos? Apraxia, es decir, que no hace movimientos que, por ejemplo, habían sido aprendidos, de repente ya no los pueden realizar. Ok. Sandy, si me puedes ayudar, ¿qué es afasia? Es un trastorno del lenguaje. Ajá, es decir, que no se pueden comunicar. Normalmente puede ser verbal, pero en el caso del tratamiento de demencia, puede ser también algún otro tipo de comunicación, como la nunca. Y, Denise, agnosia, ¿qué entiendes por agnosia? Es la incapacidad para identificar un objeto a través de los sentidos, ya sea la audición, el sabor, el olor, por el tacto o por la vista. Ok. Entonces, básicamente, de esas tres principales, aparte de cualquier otra actividad ejecutiva, que un paciente no la pueda realizar, y junto con esto, vengan alguna alteración de la memoria, básicamente eso se puede definir que es una demencia. Lo que decidió posteriormente es que el DCM-4 de 2000 copió el mismo concepto que el del 87, pero en el 2013 el DCM-5 eliminó por completo la definición de demencia, y la cambió por otro que es el término de trastorno neurocognitivo. Ok. Por eso es que algunos autores agregaron que también el término de tiempo era importante en la definición. Es decir, un paciente que presentara esto por un periodo de más de seis meses, se podría considerar que era demencia. Para ello podemos hacer una comparación de lo que es la diferencia entre delirio y demencia, como se ve en el cuadrito. Lo primero es que, por ejemplo, un delirio tiene una aparición rápida y abrupta, diferencia la demencia, que es más lenta. La duración también del delirio es más breve a comparación de la demencia, que es larga. El curso es fluctuante, es decir, hay momentos que puede tener de lucidez y momentos de delirio. En cambio, la demencia es estable, es decir, es constante y siempre la vas a encontrar en tu paciente. El déficit cognitivo en lo que es el delirio también, como dije, que es fluctuante, puede tener periodo de lucidez y confusión. Y también el pensamiento está completamente desorganizado. Empieza a tener lluvia de ideas por la paranoia que no tienen sentido, diferente a lo que es la demencia. También presenta, por ejemplo, en el caso del primero, lo que es la alucinación, trastornos en el sueño, de repente duerme mucho en el día, está muy despierto en la noche, y la actividad psicomotora es bastante más agitada. Diferencia la demencia, que es básicamente tiene un sueño normal, el pensamiento es más torpe, más lento, básicamente duerme bien, y para su realizar las actividades es más apático. También, como dije, es importante definir lo que es con otros dos tipos de alteraciones, con lo que es el deterioro cognitivo y con lo que es la alteración de memoria, que esas, en estos mismos casos, también pueden ser propias de la edad. Es decir, un paciente que llega a los 50 años, que de repente no se recuerda a algo, pero le hacemos una evaluación y vemos que sale completamente normal, eso no significa que tenga demencia, simplemente puede ser alguna alteración cognitiva. La otra definición la encontré en el CIE-10, que define demencia como un trastorno orgánico caracterizado por una disminución, ya sea adquirida, gradual, que sea progresiva, y persiste dentro de varias funciones intelectuales, como es la memoria, la orientación, el lenguaje, el pensamiento extracto y la capacidad de juicio. Sin esto, ¿qué tenga que alterar necesariamente lo que es su nivel de conciencia? Es decir, puede seguir despierto, dormido, todo normal. Lo que hizo diferencia también con esto es que los doctores, como les dije, hablan de la persistencia de tiempo, que es importante considerar que este sea por más de seis meses. En cuanto a epidemiología, lo primero que encontré en la epidemiología es que a nivel mundial se estima que se presenta en un 30% de prevalencia, que fue muy distinto posteriormente a lo que encontré por otro autor en Latinoamérica, donde se menciona que aquí en Latinoamérica se encuentra hasta un 11% en los adultos mayores. Se encontró que también, por ejemplo, predominaba especialmente en la del sexo femenino, era más común, por ejemplo, en poblaciones urbanas que rurales, y encontré también que en México, en el 2014, era la tasa del 6.1%. Lo interesante, por ejemplo, que encontré por otros autores es que en el caso de España, por ejemplo, que había un estudio que mencionaba de demencia, es que si nosotros tomáramos una población de el 5 al 10% de un adulto de más de 65 años, iba a presentar demencia. Es decir, si nosotros, por ejemplo, somos 20, al menos uno de nuestros 20 a los 65 años iba a presentar demencia. En cambio, cuando llegábamos a los 80, la tasa se aumentaba desde un 20 hasta un 40%. Algo muy similar, por ejemplo, que se encontró posteriormente en México, que ahorita voy a hablar de ello. En México, por ejemplo, se encontró que las tres principales causas de demencia son causadas por enfermedades de Alzheimer, demencias vasculares y demencia por cuerpos de luz, que es, en este caso, también por el Parkinson. En conjunto, estas tres presentaban lo que era un 70 o 80% de los casos de demencia en México. A su vez, se encontró que, por ejemplo, la mortalidad aquí en nuestro país está muy baja, ya que se encontró que solamente el punto 16% de los habitantes por cada mil podrían presentar muerte por la enfermedad, como se demuestra en la gráfica de la parte superior, que es como figura 1. Y también se encontró, por ejemplo, que en cuanto a la edad, se calculaba que un promedio era 84.37 años, que variaba con un punto 10 años por cada paciente. Lo que también encontró este estudio fue lo que se encontró en el nivel global. Se encontró que, por ejemplo, mientras mayor edad, es decir, mayor de 80 años, era más probable el diagnóstico de demencia. Era más común en personas solteras, era más común en mujeres, en áreas urbanas, y sobre todo en las áreas urbanas y en las grandes ciudades. De aquí lo que me llamó la atención es lo último que mencioné aquí, que de las tres ciudades principales, digo, de tres estados que mayor alta tasa presentan de mortalidad, en este caso, se encontraban a Nuevo León, entre una de esas tres, junto con Quintana Roo y Yocatán. Ahora, la clasificación, hay diferentes formas de clasificar, que si era cortical, si era de tipo subcortical, pero aquí vamos a ir más que nada por el tipo de patología, que en este caso vamos a abordar las principales, que es el Alzheimer, en este caso. Primero, la enfermedad de Alzheimer, seguramente hemos tenido contacto con algún paciente o algún conocido que sepamos tiene algún familiar con Alzheimer. Esta se considera que es la más frecuente de todas, de las tres. Esta es una alteración en la memoria, alteración en la conducta y problemas de comunicación y razonamiento. Fisiología, bueno, pues ahí pueden checar más adelante si quieren lo que es la forma en la que actúa. Pero lo importante de la enfermedad de Alzheimer es que se puede hacer un diagnóstico atentano de la primera. La otra patología más común es la demencia vascular. Esta también es muy común en nuestro medio y viene más asociada con las enfermedades crónicas, que en este caso pueden ser diabetes e hipertensión arterial. Este síndrome, como menciono aquí, es una evidencia clínica, básicamente es un hemorragio o una isquemia de lo que es el cerebro que provoca este tipo de trastorno en la memoria y en el estado físico del paciente. El tercero, que es el más común, es el de los cuerpos de luz. También, como dije, este en este caso está asociado con la enfermedad de Parkinson. Este básicamente es un deterioro cognitivo que es fluctuante y presenta ciertos clínicos muy comunes del paciente. También, como dije, no vamos a detenernos un poquito en la fisiopatología, pero sí habla mucho, por ejemplo, de la importancia que puede tener factores genéticos en esta tercera enfermedad. También encontraré que hay algunas otras patologías, que no voy a hablar mucho de ellos, pero también aquí las menciono en la diapositiva. Están, por ejemplo, las que se pueden producir por trastornos mixtos, es decir, una asociación en este caso que es la más común de Alzheimer y demencia vascular, y también la degeneración lobal frontocentral. Estas, si se fijan, son patologías más que nada que tienen que ver mucho con población adulto mayor. También es común, por ejemplo, que se puedan presentar ciertas demencias en poblaciones jóvenes, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que sea un paciente mayor que presente un trastorno de demencia y que sea asociada por estas patologías. Para el diagnóstico, por ejemplo, encontré que algo muy particular ocurre en lo que hacen en el primer nivel de consulta. Por ejemplo, en este caso, la demencia es una enfermedad que, si bien es frecuente, es infradiagnosticada e infravalorada por lo que es el médico de cabecera, es decir, el médico de primer nivel. ¿Qué problema representa esto? Esto representa que, básicamente, de 100 pacientes que lleguen a consultar solamente el 4%, se le va a hacer un diagnóstico de que presenta una demencia. De estos también se considera que el 13% pueden ser demencias que se pueden tratar en el primer nivel, como pueden ser en este caso, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, problemas con la del hipotiroidismo. Y también, por ejemplo, un diagnóstico temprano de una enfermedad de Alzheimer, también modifica, si no viene la evolución, mejora la calidad de vida del paciente. Ok. Una pregunta respecto a esto. ¿Qué factores pudieran interponerse para hacer un diagnóstico de demencia en primer nivel de atención? Diana Abrego. Pueden ser factores culturales. Ok. O sea, que la familia diga, ah, pues es normal, es viejito o algo así. Ok. Este, pueden ser también factores socioeconómicos y de nivel escolar. Ajá. No sé qué más. ¿Estefani? Pues también nosotros, este, bueno, la familia no deja hablar al paciente, entonces al momento de la consulta, pues la familia te dice todos los antecedentes que tenga el paciente, y el paciente no tiene su tribuna libre con nosotros, entonces no sabemos si en verdad lo que dice la familia es lo correcto comparado con lo que se esperaría del paciente. Ok. Ok. ¿Denis de León? Pues también antecedentes que puede tener el paciente, por ejemplo, un EBC o algo que le haya afectado neurológicamente. Ok. ¿Coral? Yo pienso que también puede ser un factor nosotros. Así es. Ajá. Nosotros no le demos la suficiente importancia al paciente, si a lo mejor, por lo regular, este tipo de enfermedades la vamos a ver en un adulto mayor. Ajá. Ajá. Entonces, que a lo mejor ya tiene comorbilidades, que va a lo mejor a su control de diabetes, de hipertensión, y muchas veces nosotros como estamos con el tiempo contado, pues nada más le damos su medicamento, si el familia refiere que no ha habido ningún dato de urgencia, pues ya no indagamos más, entonces eso creo que también se influiría bastante en el diagnóstico. O sea, preguntarle qué hace, si tiene alguna actividad que lo recree, si juega lotería, si platican con él, si ha hecho cosas extrañas, cosas que no tengan alguna explicación, pero en Minimental cuánto te tardas. O sea, el deterioro cognitivo es una evaluación que debe ser parte de una evaluación de un adulto mayor, ¿verdad? Y más, como dice Coral, si ya tiene comorbilidades, si está abandonado en la casa, o si vive solito y nada más van y le llevan la comida, el medicamento, lo que necesite. O sea, eso lo tenemos que hacer nosotros para poder identificar si es algún deterioro cognitivo que se está presentando en el paciente. ¿Ok? Adelante, Sergio. Con respecto al diagnóstico, se han evaluado, por ejemplo, diferentes tipos de escala o test de cribado, que normalmente se recomienda se pueda usar en adultos de mayor de 65 años. Perdón, 65. Lo interesante de esto es que hay algunas evaluaciones que han hecho. Por ejemplo, ¿qué tal si se aplica ese test para personas de más de 50 años? Que, como dije, ya pueden presentar cierta alteración en la memoria. Lo que se encontró es que, especialmente si se aplica en personas jóvenes, el test a lo mejor no puede ser predictivo y no es de mucha utilidad. Pero sí, cuando llegamos a un paciente que ya es de más de 65 y se empieza a aplicar ese tipo de test, ya nos puede dar una proyección de si se está o no presentando algún estado de la memoria y de demencia. Y sobre todo, por ejemplo, una evaluación simple, conocer lo que es la actividad rutinaria del paciente, que cada actividad realiza, que las puede realizar o desenvolver de una forma conveniente, pues ya podemos darnos una pista de cómo se encuentra la evaluación de los pacientes. Otro es la evaluación de los síntomas o signos que puedan sospecharnos de un diagnóstico clínico. De estos, los principales que se pueden englobar, por ejemplo, son en cuanto a la alteración de la memoria, si es la memoria reciente o la memoria de largo plazo la que se encuentra alterada. Si es la reciente, por ejemplo, se traduce con empezar a olvidar algunas pequeñas cosas, que de repente no sabe dónde dejó la bolsa, que no sabe de dónde dejó el dinero, que dejó el dinero en la tienda. También, por ejemplo, cambias en la personalidad del sujeto, que antes a lo mejor era muy amable, era cariñoso, de repente es muy rígido, y seguimos el comportamiento que era habitual de ese paciente. Deteriorados en los hábitos cotidianos, como lo que es la higiene y la comida, como lo estuve comentando hace ratito, la evaluación de la vida diaria. También se encuentra apático si se encuentra agresivo. Hay dificultades en el pensamiento abstracto y de funciones intelectuales que en este caso pueden ser superiores. De repente, a lo mejor le estás comentando algo y él no empieza a unir los puntos de la conversación que tú le estás haciendo, que de repente se pierde, se distrae. La tendencia a caminar, que necesita a lo mejor algún tipo de asistencia. Por ejemplo, en el caso del Parkinsonismo, que sabemos que tiene una marcha que no cumple con alguien. Como dije, también hay trastornos en el insomnio, aunque no es lo más habitual. Normalmente pueden dormir bien, pero si los presenta, también es un foco rojo. La incontinencia, si presenta o no algún tipo de delirio o alucinación, que también, como dicen, no es lo más común, es lo más común en el delirio. Como tal. Y esto sí es muy común, la depresión. Se menciona que hasta el 50% de los pacientes pueden presentar algún tipo de depresión, junto con el cuadro de demencia. O incluso es considerada como factor de riesgo, depresión mayor para tener un deterioro cognitivo. Exacto. Y aquí, regresando a lo que mencionaba Coral, a veces no tenemos nosotros tanto tiempo de hacer una evaluación geriátrica integral, pero si identificamos algo, podemos hacer el envío a Geriatrins. Ahí hay una persona que está especializada, es un compañero enfermero, pero tiene la capacitación de hacer la evaluación geriátrica integral. Y parte de eso, pues, es deterioro cognitivo. Adelante. Sí, de hecho, es algo muy común. Al menos puedo decir una experiencia, cuando fue antes de entrar a la residencia, que de repente llegó, me acuerdo, una paciente con su papá, que era ya grande el señor, y que nada más venía que porque hubo un medicamento para tratar la presión. Pero, pues, hice el interrogatorio simplemente al paciente, y de repente encontraré que no estaba ubicado en tiempo ni espacio. Entonces, profundicé un poquito más, y ya encontré que él tenía alteraciones en la memoria, alteraciones de tipo demenciales, que lo que más me llamó la atención es que nunca se le había diagnosticado, siempre se le manejó de que era normal, porque era el señor grande y que se le olvidaran las cosas. Entonces, lo interesante aquí, pues, es que sí, me acuerdo que le recomendé, por su parte, que fuera a visitar a algún especialista en cariátrico, y con el tiempo me coincidió nuevamente que regresaran y me mencionaron que sí, que le preguntaron al diagnóstico, que si no estaba padeciendo de un Alzheimer. Así es, muy bien. Dentro de las pruebas, encontré que, bueno, hay varias pruebas. Encontré una que era, por ejemplo, en este caso que mencionaba el libro, que era el test de las cinco palabras. En pocas palabras, como vimos en jeretría, es muy similar al test de tres palabras. La única diferencia es que en este caso son cinco. Se le da también un puntaje, simplemente se le pide al señor, por ejemplo, primero, si se le escribió su bus, guante, paloma, diente y mercado, le puedes preguntar, a ver, por ejemplo, ¿cuántos de los cinco representa un animal? Y él te tiene que decir, pues, en este caso, paloma. Si te menciono algún otro de los cuatro que no tiene relación con tu pregunta, pues, obviamente, eso significa que no está bien en el pensamiento abstracto. Por ejemplo, ¿cuál de estos significa un lugar? O ¿cuál de estos, por ejemplo, es un medio de transporte? Esa es la primera pregunta de las cinco palabras. La siguiente parte de estas cinco palabras es que él las tiene que memorizar. Tú volteas tu carta, cuando vengan esas cinco palabras, y él tiene que escribir nuevamente. Lo interesante de este estudio es que se encontró, básicamente, que tenía una sensibilidad bastante buena, que era del 90 al 91%. Y, pues, se iban sumando, básicamente, los resultados para obtener un puntaje. Ya, dependiendo del puntaje, se podía hacer una impresión de qué tipo de diagnóstico. No era, básicamente, indicar qué diagnóstico es, aunque era lo más común el Alzheimer. Por eso, al menos, nos proyectaba qué tipo de problemas se podían presentar. La siguiente es, incluso, también muy conocida por nosotros, que es el test de reloj, en el cual se le pide a un paciente que haga lo que es la creativa de reloj. Esta es una prueba que es más rápida, incluso tiene el inconveniente más que el anterior, que se puede realizar de dos a tres minutos. La primera parte es que, simplemente, se le pide que haga un reloj y que señale una hora. Posteriormente, en la segunda parte del test, se le pide que copie el reloj y también señale la misma hora. Encontré que, al menos, hay dos tipos de puntajes que se pueden valorar. Pero el más simple, básicamente, es que sean de más de seis puntos. Son dos puntos por hacer la circunferencia de reloj, dos puntos por las menecillas y dos puntos por señalar las horas. Si tenía alguna alteración que fuera menor de seis puntos, ya se podría considerar que nuestro paciente pueda presentar una alteración en la mubre. No necesariamente, en este caso, de Alzheimer, pero sí, al menos, no se apunta si es lo que nosotros estamos proyectando. Perdón. Si es lo que estábamos pensando, pues, para, en ese caso, tomar en cuenta el diagnóstico. Entonces, básicamente, aquí encontramos que unos son los síntomas y los otros son los test, son las formas en las que nos podemos apoyar. Una tercera, aunque no ven aquí en las diapositivas, es también las pruebas de apoyo. Si tenemos que solicitar alguna, por ejemplo, o pensamos en una alteración en la tiroides, pues, obviamente, hay que pedir una prueba de la tiroides. Si niveles de glucosa sotachamos que realmente es el problema, que porque tiene otras alteraciones, realmente puede ser un hipoglicemia. Entonces, también es importante apoyarse por pruebas paracrímicas. Ok, ya entrando a lo que es el diagnóstico del DSM-5. Como dije, básicamente, el trastorno neurocognitivo es lo mismo que lo que es demencia, nada más que el DSM-5 lo clasifica en tres partes. La primera es el delirio, que es el que vimos en la introducción. Segundo es que puede ser este de tipo menor, un trastorno neurocognitivo menor, que tiene que presentar ciertas características del paciente. En el principio A, habla especialmente de si hay una evidencia de equilibrio cognitivo en cuanto a nuestro paciente. En el principio B, habla ya más de un déficit cognitivo en cuanto a la insuficiencia que interfiere la independencia. Es decir, ya no puede realizar las cosas por sí misma. En el tipo C, ya habla de si ocurren exclusivamente en un contexto que puede ser incluso aplicable para un delirio. y en el inciso D, si este déficit cognitivo son más atribuibles a una forma primaria de presentación de trastornos mentales, como puede ser una depresión o una esquizofrenia. Entonces, si haces una evaluación y encuentras que el paciente cumple estos criterios, puedes considerar que a lo mejor es un declive menor, no necesariamente avanzado, como pueden ser incluso los primeros principios del Alzheimer, no necesariamente. si es un trastorno de tipo mayor, percebo características muy similares a las anteriores, pero de una forma más profunda, más aguda. Para ello, en estos casos, a veces incluso las evaluaciones de nuestros, perdón, la evolución que puede tener nuestro paciente ya puede ser de una forma irreversible. Lo que se busca en estos casos al hacer el diagnóstico y al hacer el apoyo por los siguientes niveles es tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No sé si se los dejo si quieren para que ustedes los vean con más calma, pero básicamente son los criterios de clasificación igual, de tipo A, B, C, D. Siguiendo los criterios, se le puede considerar que ya es un trastorno de cognitivos mayores. Estos, a su vez, tanto menores como mayores, tienen una subclasificación que en este caso viene siendo por la patología, como dijimos, ya sea Alzheimer, sea trastornos neurovasculares o lo que es este de los cuerpos de luz. Aquí puse ya una tabla comparativa, cómo podemos diferenciar uno del otro, es decir, cuándo sea menor y cuándo sea mayor. En el caso, por ejemplo, de cuando es menor, el declive puede ser modesto con funciones en cuanto a cognición, diferente a las mayores en las cuales las funciones cognitivas son bastante deficientes. cuando, por ejemplo, hacemos una, en cuanto a lo que es el test, del rendimiento del test, podemos encontrar que la desviación básicamente puede estar todavía levemente deficiente, diferente al cognitivo mayor. Es decir, si me regreso aquí un poquito a lo del reloj, por ejemplo, si tomamos el primero el A o el B, podemos ver que a lo mejor son pacientes que son normales, incluso hasta a lo mejor hasta el tipo C, pero ya cuando empezamos a ver pacientes de tipo E, tipo F o tipo G, podemos ver a lo mejor alteraciones en cuanto a lo que es el apariencia que puede tener, ya sean menores y mayores. Ya como dijimos, la función en este caso de primer nivel es ser al menos el parte A o es la indicación de que ya encontramos un trastorno en nuestro paciente. A lo mejor no necesariamente un diagnóstico definitivo porque requeriremos el apoyo por lo que es un neurólogo o un geriatra para que ya nos dé el diagnóstico final. Pero así al menos para poner ya en qué margen se encuentra nuestro paciente. Lo último en cuanto a la comparación es la autonomía. En el caso el primero todavía puede realizar algunas funciones como a lo mejor ir al baño, comer, a lo mejor caminar y puede ser con ayuda o puede ser que incluso alguna de estas estén detrás diferente a la que es mayor que definitivamente requiere la intervención del encuidado. Entonces, ¿aquí hay alguna duda? ¿Si me parece alguien? Ok. Con respecto a los criterios también encontré que no solamente existen los criterios que se mencionaban por el DCM-5, también hay un estudio que habla de los criterios de un doctor que se llama Dubois y también otros que son básicamente la interpretación del NIA-A2, digo, del NIA-AA a uno que se llama NIT-DS-ARDA que es básicamente una actualización que son también criterios que engloban qué síntomas pueden presentar el paciente. Que eso lo pueden checar ya a lo mejor en alguna oportunidad y pueden informarse de cómo son sus criterios. Con respecto al tratamiento, encontramos que al menos el tratamiento tiene que englobarse en diferentes etapas. La primera etapa, que en este caso viene ilustrada por lo que encontré en este libro en la tabla 13, habla de estrategias terapéuticas que se pueden utilizar. La primera es, por ejemplo, dar información y apoyo a lo que es a la familia. Segundo, elaborar un plan de cuidados, es decir, empezar a englobar qué cosas son las que tenemos que cuidar de nuestro paciente que sabemos, por ejemplo, que va a ir progresando a tener este un deterioro. Tercero, una atención que sea integral, es decir, que englobe todo lo que es más fácil de nuestro paciente, que es lo que es primero, segundo nivel, tercer nivel, a lo mejor. Apoyo a lo mejor con nutrición, apoyo con lo que es psicología o psiquiatría, dependiendo. Lo que es el tratamiento puede ser el tratamiento en cuanto a síntomas y tratamiento en cuanto a patología y que también es muy importante, el último punto es la atención del cuidador. En lo que es en el siguiente punto, habla, por ejemplo, qué cosas podemos utilizar para estimular más lo que es la cognición. En este caso, por ejemplo, habla mucho de que se puede utilizar la radio, la televisión, leer el periódico, algún doctor por ahí leí que también incluso la importancia de la música en este tipo de pacientes pueda ayudar a mejorar su función cognitiva, participar, por ejemplo, en discusiones en redes sociales, a lo mejor en nuestros casos, aunque sea que esté peleando o algo en las redes, pero el asunto es que básicamente interactúe, que hable, que haya movimiento cognitivo. En cuanto a lo que es el tratamiento sintomático, se va a englobar en dos aspectos. Uno, si hay trastornos afectivos y el otro, si hay trastornos conductuales. En el caso del primero, trastornos afectivos, como dije, es muy común que hasta el 50% de los pacientes puedan presentar alteraciones con una depresión o incluso que no llenen el concepto de depresión, pero que sea muy cercano a él. Para eso, es importante utilizar recaptadores de serotonina, como en este caso son la floxetina, paroxetina, centralina. Lo adecuado para este tipo de tratamiento es que se tiene que llevar de 6 a 8 semanas y una vez, viendo que sí tenga una buena aceptación y una tolerancia, este tratamiento se debe mantener al menos por una vez necesaria. En cuanto a los trastornos conductuales, aquí es un poquito más polémico en cuanto a lo que es el inicio de algunos tratamientos, como es en este caso un poquito los benzodiazepines que vienen en la parte de abajo de la diapositiva. ¿Por qué con las benzodiazepinas? Porque a lo mejor tenemos un paciente que esté irritable, que no está descansando bien y lo primero que queremos hacer es utilizar alguna benzodiazepina para provocar que el paciente se tranquilice o que duerma. Pero el problema es que también la benzodiazepina carrea insectos secundarios que pueden ser muy serios para nuestros pacientes. Por eso es que la evaluación no está netamente contraindicada, pero sí se debe evitar a la medida de lo posible. Lo que sí se puede iniciar es tratamientos antipsicóticos, que en este caso la risperidona o la benzodiazepina son los que se encontraron que tenían una mejor función para las alteraciones, sobre todo de los pacientes con Alzheimer. No tanto el sí como la patología, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, pero sí para lo que es la conducta de nuestro paciente. En cuanto a lo patología es aquí en esta tablita para explicar qué vas a meter. Si, por ejemplo, nuestro paciente presenta un Alzheimer, el tratamiento tiene que ser con el nivel de acerticolina, que en este caso hay algunos tipos de medicamentos, como la donepesilor, ribasicmina y algunos otros medicamentos. Algunos doctores hablan de algún tratamiento preventivo o paliativo que puede estar indicada la vitamina E, algunos signos, y en el caso de las mujeres, como es muy común, este trastorno de la menopausia. Estos tratamientos pueden ser polémicos como tal porque no han muestrado una variación muy importante, pero tampoco está en cuenta indicado para nuestros pacientes. Así que si ellos lo quieren mantener, no necesariamente se tiene que superar, salvo que encontramos obviamente alguna alteración. En cuanto al test es demencia vascular, el tratamiento tiene que estar sobre todo en modificar los factores de riesgo. Si es hipertenso y está manejando cifras de hipertensión, pues obviamente ajustar su tratamiento. Lo mismo si es diabético, si presenta alguna arritmia. Algunos se pueden agregar lo que es antiagregantes o anticoagulantes dependiendo del tipo de demencia vascular que presenta, ya sea hemorragia o isquémica. En cuanto a lo que es en el cuerpo de Lewis, el tratamiento en este caso está más destinado para lo que son los síntomas Parkinsonianos, que en este caso se trata con medicamentos dopaminóticos. Y sobre todo, aquí como menciona en rojo, evitarse lo que son los neurolépticos en este tipo de pacientes, porque los neurolépticos van a presentar efectos secundarios bastante importantes que no van a beneficiar al paciente. Lo otro, cuidados. El cuidado no solamente es para el paciente, también el cuidado tiene que ser para el cuidador, es decir, la persona que va a estar cuidándonos al paciente. Para ello es importante siempre, a lo mejor aprovechar el tiempo de la consulta y hablar con él cómo se siente, si se ha sentido presionado, si la carga solamente está sobre él o si también puede repartirse sobre algún otro familiar. la importancia de atender al cuidador está destinado porque han mostrado también ciertas patologías, incluso se ha visto mucho en nuestro congreso, por ejemplo, que se habla de los problemas que puede presentar el cuidador y es alguien que no tenemos que descuidar también dentro de nuestro manejo integral de lo que es este cuadro de violencia. Bueno, aquí podemos hablar un poquito también de las medidas de apoyo o los servicios de asistencia que puede tener este tipo de cuidadores, identificar factores de riesgo que puedan presentar, a lo mejor nuestro paciente también está después de un asusto de salud, de repente resulta que ha empezado alteraciones que pueden explicarse por una hipertensión también y pues obviamente si no se cuida también se nos va a dar. ¿Sería todo en este caso? No sé si tengan algunas preguntas o algunas dudas con respecto al tema. Ahorita, ¿en qué mencionaste, Sergio, de no usar neurolépticos? Ah, sí. Para pacientes que presentan, por ejemplo, problemas de Parkinson o enfermedades de cuerpo de luz. Con ellos se encontró en la literatura que se hablaba de que algunos doctores utilizaban la recomendación de neurolépticos, pero se encontró que la asociación de un neuroléptico con pacientes que presentaban enfermedades como la de Parkinson realmente no los beneficiaban. Y por eso es que se recomendaba que en este tipo de pacientes se considera mejor definitivamente suspenderlos. Ok. Ok. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿No? Bueno, yo más que una duda es un comentario. Hace poquito había visto una película, no sé si la han visto en Netflix, se llama Vivir dos veces. Es de la temática respecto a los pacientes con Alzheimer. Entonces, abordan la situación familiar, pero también del paciente. O sea, que es bien importante explicarle al paciente la evolución que va a tener la enfermedad para que si él tenga la oportunidad de arreglar lo que tenga que arreglar. O sea, si él tiene ganas de hacer algo en su vida que nunca hizo o si necesita arreglar situaciones económicas, familiares, eso también se me hace bien, bien importante porque pues el paciente no se va a quedar con ganas de realizar ciertas cosas, ¿verdad? Sí, es importante como menciona Sandy porque como dijimos, esta es una enfermedad que es evolutiva, es decir, es una enfermedad que no la vamos a poder detener en muchos de los casos. Entonces, el hecho de que el paciente, por ejemplo, empiece a arreglar cuestiones incluso a lo mejor testamentarias, cosas a lo mejor por los familiares que quedan sin resolver, este es momento pues a lo mejor de hacer con tiempo para que cuando llegue posiblemente un deterioro mayor pues ya no se quedan inconclusos ese tipo de problema. Así es, por eso existen las directivas avanzadas, ¿verdad? O sea, arreglar desde lo legal, lo familiar, lo particular, este, en el paciente cuando empiezas a ver que tiene algún problema y más aún, este, si, si a ti te interesa, este, la salud y el bienestar de ese paciente y quienes dicen, ¿sabes qué? Este, yo no les voy a dejar nada, prefiero vender mis propiedades y pagar una casa de asistencia o un asilo para lo que me quede a mí de vida es muy respetable, entonces, en ese tipo de cosas, este, sí hay que apoyar bastante a los pacientes porque habitualmente ellos no pueden solitos hacer las cosas, no saben a dónde acudir, un testamento, si es gratis, si cuesta, cuánto cuesta, hacer una sesión de una propiedad a alguien en vida, o sea, todos esos son cosas legales y arreglos que uno tiene que tener, simplemente, o sea, gastos funerarios, este, hay quienes los compran con tiempo de anticipación y les dicen, ¿verdad? Aquí están los documentos de todos los gastos del servicio que yo contraté para que tú no batalles, ¿verdad? Y eso sería el panorama ideal, este, de cuando uno está preparado para esa etapa que viene, ¿verdad? Antes de que haya algún problema como es el deterioro cognitivo, que es una enfermedad muy compleja y muy pesada para las personas que viven, este, con el paciente con deterioro cognitivo, ¿verdad? Que no es nada fácil, o sea, no es nada fácil tener a un paciente geriátrico con una enfermedad terminal o una enfermedad donde él ya no tiene una limitación funcional, creo que es más difícil todavía tener a ese paciente con deterioro cognitivo y más aún como una demencia por Alzheimer, ¿ok? ¿preguntas o dudas? ¿no? ¿Es la última clase hoy? Creo que sí, ya sé. Sí, qué bueno, muy bien, excelente. No, pues está bien, muy bien, Sergio, la clase, este, ya como que al rato me comunico con ustedes por mensajito, ¿ok? Ok, doctor. Muy bien, excelente. Gracias, doctor. Bye. Bye. Bye, Victoria. Qué bonito.